Buenas tardes Malpatiz. Buenas tardes Don Lolf. ¿A dónde vas Don Lolf? Voy a ir a caminar un rato Malpatiz. Es que ya me duele todo el cuerpo Malpatiz. Ya la bisagra ya me está atronando Malpatiz. Y nadie me cuida Malpatiz. Ay ya estás viejito. Ay Malpatiz no quieres ser mi esposa. No Lolo ya estás viejito para mí. Ay Malpatiz estás muy equivocada para el amor no hay edad mija. Eso sí es cierto. Malpatiz te voy a dejar herencia. Ah si es así Don Lolf me caso contigo ahorita mismo. Ay gracias Malpatiz. ¿Quieres saber cuál es la herencia que te voy a dejar? Sí quiero saber. Ah tengo dos perros. Un nerón y otro canela. Y también tengo un chompipe que ya está listo para hacer caldo. Caldo y caldo. Yo pensaba que me vas a dejar dinero. Un carro. No Malpatiz no tengo yo dinero. No tengo casa. Así es así para qué me voy a casar contigo no tienes nada entonces. Ah. Yo quiero herencia. Ah si. Quiero casa dinero. Para qué. Ay Malpatiz. Che viejito. Vieja interesada. Vieja interesada. Claro que Ihnen.